Cuenca reservada a la alambada de la marca de Jorge Castillo. ¡Fuerte aplauso, señoras y señores! Segundo premio en la categoría de clina de este gran sábado de la sociedad rural. ¡Quinete Víctor de Gauna! ¡Reservado! ¡Venga, Víctor Gauna! ¡De Castillo! ¿No? ¡El regadito de la marca de Pitico de Mauri! ¡Fuerte aplauso, felicitaciones! ¡Quinete y tropicero! ¡Quinete y correntino, tropicero y trurriano! ¡El amigo Pitico de Mauri! ¡Lo esperamos en bolsa el domingo que viene! ¡Primer premio en la categoría de clina de este tremendo sábado en SAUCE! ¡Campeón en esta categoría, el jinete! ¡David Benítez, reservado y legendario de la marca de Cristian Jacobo! ¡Fuerte aplauso, el zurdo y el trurriano! ¡Alope ha sido en la tierra de San Caín, perradicado! ¡En la tierra de Chacarito, en el tropicero! ¡En la tierra de San Víctor! ¡Víctor, chégui, chégui, chégui! ¡Felicitaciones a David! ¡Bueno! ¡Bueneme! ¡Felicitaciones a David! ¡Ada,ちょっと! ¡Cuidado no a dos! ¡Caño, doctor Gracias.